Cabe mencionarle, nosotros tenemos una escombrera designada para lo que son los residuos de construcción. Esta se encuentra ubicada en el sector de Pucucari, Chico, a la altura de los terrenos del señor Sánchez, para que se ubique de una mejor manera en el invierno anterior en el sector donde se fue el puente. A un lado tenemos el terreno que está autorizado por el municipio con los respectivos permisos del propietario para hacer el relleno y que sirva este como una escombrera temporal. Nosotros nos hemos dado cuenta de que ha habido dos lugares donde la gente está haciendo escombrera, que estos no son los autorizados. La una es en la vía antigua Girón-Pasaje, en la vía Leocapa, a la altura de los señores de los terrenos de los señores Tenezacas. Este no es un lugar permitido, más bien ya nos vamos a poner a hacer la respectiva cerca y tratar de que la gente no bote ahí. Igual a la altura de la casa del adulto mayor, la parte que da a la orilla del río, vemos que la gente ha estado acostumbrada a botar los escombros ahí, más bien valga la oportunidad para decirle que serán sancionados las personas que se encuentren depositando los escombros ahí, porque esta escombrera ya no da abasto y más bien todo el material está rodando y nos podría causar problemas de atascamiento del lecho del río. Valga la oportunidad nuevamente para decirle que este no es un sitio autorizado, que tomaremos las medidas de acuerdo a las ordenanzas vigentes para sancionar a las personas que no hagan caso a este llamado. ¿Cuál sería la sanción, ingeniero, en caso de que alguna persona incurriera en esta situación de lo que está prohibido echar escombros? Si no se trata de una reincidencia, las multas van desde un llamamiento de la atención, el retiro del material depositado, hasta multas económicas. Y de tratarse, si es algo reiterado, podríamos aplicar hasta las leyes que nos dan la potestad por estar atentando contra el medio ambiente, pero no creo que sea el caso, más bien los casos no son reiterados, más creo que es por desconocimiento que se han dado esta situación de que se voten en lugares que antes estuvieron permitidos y que ahora, como vuelvo a recibir, ya no. Esperemos que no se vuelvan a dar el caso, más bien un atento llamado a la ciudadanía que la única escombrera autorizada para estos fines es la del sector de la entrada a Pucucarichico. ¿A pretexto de escombros se echa basura? No, 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 no. Es exacto. No es un relleno sanitario. Nosotros, a través de la EMAIG, el relleno sanitario es el de Huascachaca. No tenemos ningún otro relleno. Nosotros estamos, lo que estamos hablando aquí es de escombreras. Las escombreras son los residuos de construcción que, por la ampliación de una vivienda, la remodelación o una construcción nueva, usted sabe que dan residuos de cemento, residuos de materiales. A eso nos estamos refiriendo exclusivamente. Lo otro no. Para eso está el relleno sanitario de Huascachaca.